¡Hola, pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos una nube sorpresa. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien, pequeño artista, vamos a comenzar doblando el papel. Esta vez voy a tomar el papel de la parte de abajo y lo vamos a doblar a la mitad. Voy a tomar la parte de arriba. Voy a doblar una vez más y vamos a dibujar aquí. Muy bien, vamos a tomar el marcador. Este dibujo va a estar súper fácil. La idea es que tú sigas lo que yo voy haciendo. Voy a empezar haciendo los ojos de la nube y voy a hacer primero aquí, dejando un espacio grande, voy a hacer un óvalo. Y este óvalo está por arriba del doblez. Voy a dejar un espacio grande en el centro y aquí voy a hacer el otro ojo. ¿Ok? Le podemos dejar unos circulitos en blanco. Yo voy a hacer uno aquí arriba, un poco del lado izquierdo y podríamos hacer uno más pequeño aquí y voy a rellenar de negro los espacios que me quedaron alrededor. Le voy a poner unas cejas aquí arriba y estas voy a pasar el marcador un par de veces solo para que queden más gruesas. ¿Ok? Lo siguiente será hacer una pequeña sonrisa y justo al lado del ojo voy a hacer una curva sin tocar el doblez. Voy a hacer una pequeña curva y del otro lado voy a hacer lo mismo. Igual no tocas el doblez y después te puedes guiar con la línea del papel y del doblez para unir estas dos del lado a lado. Ok. Ahí no importa si tu papel se pinta un poquito eso está bien. Ahora sí voy a hacer la forma de la nube y voy a empezar del lado izquierdo por arriba del ojo y voy a hacer una letra grande que parece una letra C. voy a ir un poco hacia arriba de esta línea y voy a hacer otra. Esta es un poco más grande voy a ir otra vez un poco hacia arriba y voy a hacer una más. Voy a ir hacia abajo y esta ya va a empezar a ser un poco más pequeña. Voy hacia arriba y voy a hacer una más y esta va a cruzar el doblez. Entonces vamos para abajo así. Y si te fijas en el centro puse las curvas más grandes voy a repetir ese proceso aquí y ahora voy hacia adentro. Entonces se ve así. Aquí igual voy hacia adentro y voy hacia la izquierda y vamos a hacer la última y esta igual va a cruzar el doblez. Entonces voy hacia arriba, cruzo el doblez y se une aquí. Esta es mi nube y ahora sí vamos a abrir el papel y lo primero que haré será unir estas dos líneas aquí. Ok, entonces vamos a hacer una curva más de cada lado y estas curvas van a ser un poco más pequeñas y parecen como letra C. y vamos a hacer primero la línea que va adentro y que sale de la boca de la nube. Voy a hacer una línea que baja y casi llega hasta el siguiente doblez pero me voy a detener un poco antes. Entonces aquí voy a tratar de ir derechito. Recuerda presionar el marcador para que te vayas un poquito más derechito y me voy a detener aquí. Después voy de la otra esquina hacia abajo y voy despacio haciendo esta línea que será mi arco iris y para conectarlas vamos a hacer unas curvas. Estas no tienen que ser iguales a las mías pero te voy a dar una idea. Vamos a ir bajando, subiendo, bajando y subiendo y estas curvas las puedo hacer incluso un poco más más grandes unas que otras. Ahí está. Ya que tengo estas dos líneas ahora sí vamos a unir de esta curva que hicimos aquí hacia el arco iris o el que será mi arco iris y esta línea hacia acá igual las vamos a conectar. ok y te voy a mostrar cómo quedaría cuando cerramos y así se ve cuando abrimos y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. muy bien pequeño artista ya terminamos así es como me quedó mi nube le puse los colores en el orden que es y el arco iris es rojo naranja amarillo verde azul violeta y perdón morado y violeta y también le agregué unas chapitas le agregué las sombras en color azul alrededor. este vídeo como les dije creo que estuvo muy muy fácil ahora sí les voy a enseñar cómo se ve cuando cerramos y así se ve cuando abrimos aquí tú podrías cambiar este diseño puedes poner algo diferente que está saliendo de su boca o puedes hacer que esté lloviendo unas gotas de lluvia en color arco iris puedes usar tu imaginación para terminar esta nube si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más lecciones como estas fáciles y paso a paso hasta la próxima